Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles qué es Lean Startup. Esta es una metodología para crear negocios. Posee las siguientes características. Bueno, antes que nada es importante dejar claro qué es una startup. Una startup es una empresa emergente o compañía emergente o compañías de arranque que en el mundo empresarial aplicado se conocen como empresas para emprender. Bueno, son las que hacen los emprendedores como tal. Por lo general tienen poco capital en un comienzo, pero pues muchos startups se han vuelto multinacionales. El concepto central de la metodología Lean Startup es que si las compañías invierten su tiempo en productos o servicios de construcción iterativa para satisfacer las necesidades de los clientes pueden reducir los riesgos de mercado y evitar las necesidades de grandes cantidades de financiación inicial o grandes gastos para lanzar un producto. Acá hay cosas bien importantes para dejar en claro. Primero, si se dice iterativa, no es interactiva. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que iterativo es un conjunto de tareas agrupadas en pequeñas etapas repetitivas. Entonces, en Lean Startup se prototipa y se hacen pruebas, muchísimas pruebas, antes de generar un desarrollo. Entonces, una de las cosas que esta metodología quiere es bajar los costos para lanzar productos, para hacer desarrollos. Hay algo que es muy importante. Esta metodología es 100% complementaria al Design Thinking, es decir, que se trabaja paralela. Y más que todo está enfocado en la parte de prototipar y testear. En esas dos etapas es donde más se enfoca. Y pues tiene varias herramientas que son complementarias con el Design Thinking. Bueno, entonces cuando uno va a desarrollar un modelo de negocio o una idea de negocio con Lean Startup, este es un desarrollo muy interesante que se ha estructurado que involucra Design Thinking con Lean Startup. Entonces, está dividido en dos partes. Primero tenemos la fase de planteamiento, después tenemos la fase de ejecución y solución. Está dividido en tres partes. Está la parte de Design Thinking, en todo el centro como tal está la parte de Lean Startup, y después retomamos Design Thinking. Entonces, ¿cómo funciona esto? Primero que nada, está dividido esta misma matriz en dos partes. Está la parte abstracta y la parte concreta. Entonces, como tal, iniciamos, digamos que tenemos una idea de negocio y la primera etapa de Design Thinking, ¿cuál es? Empatizar. Empatizar, nosotros conocemos, empezamos a generar la investigación, definimos variables y llegamos a la parte de idear. Ahora, en esta parte como tal, conocemos el primer punto que tiene Lean Startup, que es crear. ¿Y qué es eso? Hipótesis de creación de valor e hipótesis de crecimiento. Cuando uno va a hacer un modelo de negocio, muchísimas veces la gente tiene ideas preconcebidas respecto a algo, pero usted no sabe si eso va a funcionar o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que empezar a idear y a generar diferentes elementos que a uno le ayuden a construir. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen lotes pequeños, se evalúan con grupos focales, si no saben lo que es un grupo focal o focus group, busquen como tal el video que se encuentra aquí en el canal y ahí les va a ayudar. Y en torno a esa evaluación, nosotros evaluamos indicadores y pues somos muy objetivos dentro del desarrollo. Ahí viene toda la parte iterativa, ¿qué era la parte hiperativa? Hacer pequeños grupos, ¿cierto? Para poder construir. Hay algo que es muy normal y que es bien importante. En Lean Startup se tienen muchas ideas al comienzo, o sea, no es solo una idea que uno pruebe y dice, ¡ay, ya funcionó! Este es mi modelo de negocio. No, hay que probar varias cosas. Por lo general, y yo lo veo tanto en la academia como en el sector productivo, la gente siempre tiene ideas preconcebidas. Yo sí le hago una recomendación. Si usted ya sabe lo que va a hacer, pues no se desgaste haciendo y utilizando metodologías, sino simplemente ejecute lo que usted tiene en mente. Pero si usted todavía no está seguro y realmente quiere validar su idea y mirar si sí funciona, pues esta parte es muy importante porque el segundo punto de Lean Startup es medir. Y con esa medición uno aprende. ¿Y qué es lo que uno aprende? Aprende a experimentar, aprende a perseverar y aprende a tener coraje. ¿Por qué? Porque emprender es algo muy complicado. No es fácil. La gente siempre dice, sí, economía naranja, sí, desarrollos. Claro que se puede lograr, pero ese es un proceso que toma tiempo. Normalmente cuando uno inicia una startup no tiene dinero, sino que tiene que tener una idea que sea muy buena. Entonces por eso es muy importante utilizar la herramienta de propuesta de valor o value proposition y estructurar, cuando yo ya tenga esa idea bastante clara, un modelo de negocio Canvas, que son complementarios y son herramientas que apoyan tanto al pensamiento de diseño o design thinking y al Lean Startup. Entonces esta parte es muy importante y aquí cuáles son las etapas que nosotros tenemos. Entonces en Lean Startup lo llaman crear, medir y aprender y en design thinking se llama prototipar y testear. ¿Cierto? Entonces tengo ideas, las voy a prototipar y voy a comprobar si eso funciona o no funciona. Después de este proceso, por eso es que esto es cíclico, porque uno no lo hace solo una vez, sino lo prueba varias veces hasta que lo logre validar. Y esa validación se tiene que hacer con indicadores, se tiene que hacer con grupos focales, no de manera subjetiva, porque ahí es que fracasan los negocios. Es que yo creo, es que a mí me parece que debería ser así. No, no le parece y no debería ser así. ¿Cuáles son los argumentos reales que tiene con cifras y estadísticas que esa idea o ese modelo de negocio que usted está trabajando realmente sí tiene un nicho en el mercado para poder estructurarse? Finalmente, cuando nosotros ya validamos nuestra idea, pasamos a la parte de producción, que en design thinking se conoce ya como la parte de implementación. De producción pasamos a la planificación en caso de que nosotros logremos validar las cantidades que nosotros estamos trabajando, toda la parte de ejecución, evaluación de esos resultados. Y hay algo que es bien importante, porque esta parte también es circular, porque es una mejora continua. Si usted está haciendo un modelo de negocio, probablemente ese sea su plan de vida. El hecho de que usted lo tenga bien hoy no significa que vaya a estar bien para el resto de su vida, sino que continuamente necesita validación, estar actualizado y tener los diferentes elementos para poder seguirlo trabajando y actualizando acorde con las necesidades que tiene el mercado. Elementos muy importantes del INE Startup. Probar y comprobar. No hay problema que se equivoque, pero no utilice solo una idea. Utilícelo y valídelo de muchas maneras como tal. Diseño central en el usuario, que es el principio más importante que tiene el pensamiento de diseño o design thinking, también es fundamental dentro del desarrollo. La idea es que con el INE Startup usted no haga pendejadas ni modelos de negocio que no sirvan para nada, sino que se trabaje a partir de necesidades. Cuando usted termine de desarrollar su modelo de negocio, el planteamiento de su idea de negocio con el INE Startup sabrá con claridad qué debe hacer y cómo ejecutar las diferentes tareas para hacerlo. Es fundamental utilizar las herramientas de propuesta de valor y modelos de negocio Canvas para poder desarrollar esta estructura. Si no sabe cómo hacerlo, por favor vea los videos que están aquí en nuestro canal Design Thinking 24-7 en nuestra primera temporada. El primer video es propuesta de valor o Value Proposition y el número 12 es modelo de negocio Canvas. Entonces véalo para que lo pueda estructurar. La clave en el desarrollo de cualquier modelo de negocio con INE Startup es probar múltiples alternativas. No quedarse con lo primero que se le ocurrió ni con lo primero que se le vino a la cabeza. Muy importante no tener ideas preconcebidas y si usted va a hacer un modelo de negocio piense muy bien en que esa idea tiene que estar validada con cifras y estadísticas reales. No simplemente con opiniones y con que usted cree que eso va a funcionar porque ese es el punto para que un modelo de negocio fracase. Muchísimas gracias a todos. Espero que este video como tal haya sido de gran ayuda para todos ustedes. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24-7. Síganos en redes sociales Facebook, Twitter, Instagram. Todos los días en nuestras redes tenemos contenido muy especial. Los días lunes videos en español. Los días jueves videos en inglés. Muchísimas gracias a ustedes. Somos el canal número uno de Design Thinking en todo YouTube. Muchísimas gracias y hasta la próxima.